No, pero por igual No, pero por igual De no ir, ¿no? Hombre, ¿qué tal queda? Quedarían mal, hombre Sí, sobre todo vosotros que estéis más desesperados Y aquí en la NBA Es Michael Jordan El tiro se agarraza ¿Cómo entra? Tiro de suspensión Tiro de suspensión Tiro Tiro de suspensión Tiro de suspensión Tiro de suspensión Es movimiento a tabla Es el mejor movimiento del mundo Mira, ahora podemos hacer un concurso triple y logramos a ver cuántos metros de 10 Tiro de suspensión Está muy claro, tío O logramos a la cárcel Con quesadero ¿Cómo entra? Dentro, limpia Una Segundo tiro Dos 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 Se levanta 3 triples Dentro Se levanta de 2 Dentro Se levanta de 1 Dentro Se levanta de media Dentro Se levanta de 1 cuarto Con curso triple Navarro Se levanta la bomba Navarro Siguiente Vamos, alta La pelota Se levanta la bomba Navarro Se levanta la bomba Navarro Siguiente Se coloca Dentro de Navarro Navarro dentro 1 Siguiente Se levanta 2 Vamos Que concurso triple Señores Se levanta 3 Mama mia Lleva 3 de 3 Wow Mata Se levanta la bomba 3 Tres, que me dio mata Mi fantástico tiradabla Patentado por Manolo Y a cuatro epos Y a una mano Y ya entró Una bandeja ¡Dentro! Jugadas espectaculares Sínt a la derecha Sínt a la derecha Tres, que me sigue Los cantores de descanso Um.. Un pulón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!